Las primeras lluvias traen malos recuerdos a los vecinos de Calle Lajas en Escazú y Cerro Chitaría en Santa Ana. El 30 de septiembre y 3 de noviembre pasados, la furia de la naturaleza tembló muerte y destrucción. Estas imágenes jamás podrán ser sacadas de su mente. Esto es lo que queda de aquella tragedia. La familia Marín Marín perdió 11 miembros a raíz del derrumbe del Cerro Los Caballos de Calle Lajas en Escazú. Para ellos la vida ya no es la misma. Toda la familia y todos los chiquillos y mis cuñados. Y mi cuñado, el más chiquitillo, quedó atrapado en la casa y estaba desesperado porque no sabía cómo salir. Fue que la casa se abrió en dos y él vio una luz y entonces pudo brincar para el lado de Don Aníbal. Cada vez que llueve no podemos dormir del miedo y de tantas cosas que pueda pasar porque todavía no sabemos si se va a venir o no se va a venir. El tiempo pasa pero el dolor continúa. Cada vez que puede, esta familia visita la zona. Precisamente aquí donde me encuentro, hace seis meses se ubicaba la casa de habitación en donde vivían Doña Rosita Marín Marín y su esposo Guillermo Zúñiga. Aquí perdieron la vida ellos y sus dos hijas a raíz de las fuertes lluvias que ocasionó que se derrumbara el Cerro Los Caballos. Específicamente en Calle Lajas de Escazú. La tragedia ocurrida en Calle Lajas dejó 23 personas fallecidas. Entre los escombros solo queda el recuerdo de las víctimas y un sentimiento de tristeza y soledad. Las autoridades de emergencia declararon esta zona como inhabitable, pero muchas personas todavía viven allí. Tal es el caso de este operario de molde. Para don Jorge Hernández no es fácil desalojar su casa, ya que no tiene donde ir. Después de eso lo que era la bulla que hacía la avalancha, las piedras, donde sonaban ¡oh! durísimo. Y después de eso pues ver donde llevaban un carro encima, un ranchito, ahí lo voló por encima de mi techo y la temblaera, porque comenzó a temblar aquí. La Comisión Nacional de Emergencias es consciente de que todavía hay personas que habitan en la zona de la tragedia. Pero aseguran no poder hacer nada. Y hay algunos que definitivamente no solo no aceptaron la asistencia de Limas, sino que han hecho mejoras en sus viviendas. La Municipalidad de Escazú ha realizado recorridos en el lugar y no descartan la posibilidad de nuevos derrumbes. Se han identificado puntos específicos en el cerro que podrían estar ocasionando problemas. A pesar de que estos eventos, la magnitud del evento es prácticamente impredecible, sí hay señales tempranas en cuanto a que se comienzan a volcar algunos arbolitos, se comienzan a abrir algunas fisuras. El Cerro Chitaría también está en la mira de las autoridades. El peligro de nuevos deslizamientos acecha. Las lágrimas podrían volver este invierno. Gracias.